¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo video más de Fan Mobile Y el día de hoy vamos a hacer dos cositas referentes a este último programa de la pretemporada En el cual ustedes van a tomar la última decisión para ver, más bien para ver lo que vamos a obtener Como digo, referente a lo que ustedes decidan Así que vamos a iniciar y vamos a los planes de pretemporada En los cuales todos sabemos que tenemos varios jugadores Entre los cuales tenemos Pobama, Cherano, De Rossi y así, etc Hasta el final que si no me equivoco es Mantukich de media 100 Más bien todos los podemos mejorar hasta la media 100 Esta es una de las decisiones que me van a ayudar a tomar ustedes Porque estoy pensando en sacar uno de estos jugadores que creo que va a ser el único para quien no use FIFA Points Va a ser simplemente sacar uno de estos jugadores ¿Por qué? Porque necesitas 25 equipaciones del jugador para poder sacar uno y mejorarlo hasta la media 100 Como digo, necesitas 25 equipaciones que solamente se pueden obtener O esperando que tengas la suerte de que en los eventos en directo te toque esa equipación O simplemente realizando los canjes que tenemos aquí Que por 3 equipaciones te dan una de Comodin Que la puedes usar en lugar de cualquier equipación de cualquier jugador Como digo, tener la suerte de que te salga en el evento O pues ya esperar hasta el final e ir juntando equipaciones Y al final realizar el canje y tener las suficientes para poder mejorarlo hasta la media 100 Para quien use FIFA Points Pues obviamente puede comprarlo en la tienda Tiene los sobres de 1000 FIFA Points o de 10.000 FIFA Points Que ahí pues obviamente si que les van a tocar muchas equipaciones Para nosotros que no usamos pues solamente vamos a tener la posibilidad de sacar uno de estos jugadores Y eso sí, teniendo la suerte de que nos toquen algunas equipaciones Conforme vayan pasando las semanas hasta el final de Octubre Que ya pues obviamente se va terminando esta temporada número 1 Y pues ya iniciará la temporada número 2 de FIFA Mobile Así que esa es la decisión que me van a ayudar a tomar ustedes Quiero mejorar dos posiciones que tenemos ahora mismo en el equipo Un poco bajo, una de ellas es Defensa Central Que lo mejoraríamos con este Mascherano Y lo mejoraríamos hasta, digamos, las equipaciones necesarias Lo mejoraríamos si es posible hasta la media 100 Que nos beneficie en uno de gerarle a todo nuestro equipo Y dos más en entradas O si no pues lo dejaríamos ya en la media que podamos Es decir, la media que las equipaciones que tengamos al final de Octubre Pues nos permita Así que esa sería la primera opción Mascherano, sacar a este Mascherano E intentar mejorarlo hasta la media 100 Y ahí lo cambiaríamos por, si no me equivoco Ahí tengo a Manolas o a Bonucci de medias 96 Ambos y mejoraríamos ahí esa posición La segunda posición y entre la cual ustedes van a decidir Va a ser este Bra Carreglero Izquierdo Como vemos el inicial ya es de media 97 Y por ende ya mejoraría al que tengo ahí que es de media 96 Que si no me equivoco es Alava, como digo de media 96 Ahora ya tenemos una equipación Esta es la ventaja que tenemos con este Bra Ya tenemos una equipación Como vemos aquí tenemos una equipación Y ya nos ayudaría a no tener que realizar ese canje Nos ahorraríamos tres equipaciones Porque ya tendríamos la primera De ahí si es que tenemos la suerte de que nos salga Pues otras ya sería muchísimo mejor Pero como digo Ahí ya tendríamos la suerte de tener una equipación Y ya nos ahorraría Nos haría más fácil poder subirlo hasta la media 100 Esos son los dos jugadores Entre los cuales ustedes me van a ayudar a decidir Cual sería mejor mejorar Si ese Macharano de media 100 Más bien sacarlo y mejorarlo hasta la media 100 O sacar este Bra y mejorarlo también hasta la media 100 Así que ponerme en los comentarios Si quieren que saque a Macharano O si quieren que saque a Bra Esto lo hicimos también hace un par de videos Más bien hace unos videos de unas semanas Entre los cuales les pedí que me ayuden Entre sacar a Kaka Perdón, entre sacar a David Luiz O sacar a Obla del Versus Attack Pero eso lo dejamos de atrás Porque ya salió este nuevo programa Y obviamente tengo que sacar a Kaka Para tenerlo en la próxima temporada Así que tal cual Muchísimas gracias por todos los comentarios Que recibimos en este video Y pues aquí también poder ponerme en los comentarios Cual sería mejor sacar Si a Macharano de media Y mejorarlo hasta la media 100 O sacar a ese Bra Y también mejorarlo hasta la media 100 Si es posible Así como digo ponerme en los comentarios Y se los agradecería muchísimo Ahora la segunda cosa que vamos a hacer El día de hoy Es sacar uno de estos canjes Que tenemos aquí De los tesoros Como vemos tenemos los canjes De la copa, del anillo, de la espada De la corona y de la estatua dorada Perdón Tengo ya exactamente Las 10 fichas necesarias Para realizar este canje Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Como vemos ahí Tenemos ahí ya Vamos a recoger la primera fichita De las 5 que necesitamos Para poder abrir el cofre del tesoro Vamos a abrirlo Tenemos la ficha necesaria Ahí está Tenemos Tesoro hundido 4 Si no me equivoco Solamente nos desloquea El evento en directo Esta fichita La vamos a poder Colocar aquí O acá Bueno no lo sé Ahora Si nos vamos a los eventos Ya tendríamos desloqueado El evento De la ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Tenemos desloqueado El de la corona Como podemos ver aquí Ahora voy a realizar este evento Y vamos a ver Y volvemos Cuando ya nos dé La recompensa De este evento De la corona dorada ¡Gracias! 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 Como ven ahí teníamos Ya realizamos Perdón Ya realizamos el evento Y vamos a ver Que nos dan Por haber realizado Este evento Del tesoro hundido Vamos a verlo Vamos a verlo Abrimos el sobrecito Y tenemos Que nos van a dar Mostramos Un doblón de oro De 2000 moneditas Y uno de evento En directo Para mejorar Más bien Intentar conseguir A ese biglia Y estar más cerca De sacarlo Tenemos aquí El segundo sobre Y si no me equivoco Esta debe ser la ficha Ahí está Obviamente Es la ficha De la corona ¿Para qué nos sirve Esta ficha? Pues para reclamar El tesoro hundido O digamos El cofre del tesoro Vamos a verlo Aquí está Lo colocamos aquí Y tenemos ya Una de las cinco Fichas necesarias Para poder abrir El tesoro Más bien El cofre del tesoro Aquí es la segunda Decisión Que me van a ayudar A tomar ustedes Si llegamos A los 150 likes Vamos a abrir Este tesoro Ya que las restantes Fichas La de la espada La del anillo Y la del cáliz Y la estatua Se pueden obtener En el mercado Están alrededor De las 500 mil Y 600 mil moneditas Si no me equivoco Todas ellas Así que Si llegamos A los 150 likes Abriremos Este cofre Del tesoro Y veremos Que nos trae En este cofre Del tesoro Valga la redundancia Y como digo Apoyar muchísimo Este video Dar like Para así poder Abrir el tesoro Más bien El cofre del tesoro Y ver Pues obviamente Que nos trae Así que nada más Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos Más de fanmobile Y nos vemos En la próxima Y Chau